Música Hola chicas, estamos en... Volver al juguete con Chiari Flash Papá Emi ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están viajeros del tiempo? Viajamos en el tiempo Nos metemos en el DeLorean Y estamos con Gustavo Capusotto El fabricante de Playful Y llegamos al 86 Lo trajimos... ¿Cómo están? ¿Desde el año...? ¿Cuándo arrancó Playful? Playful arrancó en el 86 Ahí está, en el 86 hasta el 2019 Lo trajimos acá al maestro Al maestro de Playful, al fabricante Siempre exageran Siempre exageran No, no, no es una exageración Porque usted nos hizo felices Con todo lo que fabricó Thundercats, Messenger Z Mask Super Power Super Power ¿Qué más? Batman Batman Toda la línea de Simpsons Los Simpsons Parte de las Tortugas Parte de Brigada Cola Parte de la Policía Accesorios Y no me acuerdo Hice un montón de cosas En esa época Qué maestro Es un gusto tenerlo acá Envolver al juguete Cuando arrancó Playful Pensabas que iba a tener Ese éxito Que tuvo ¿Vos estabas convencido de eso? No, sabía que estaba loco Pero no tanto O sea, para empezar Para arrancar un proyecto así Hay que estar un poco loco, ¿no? Totalmente Mirá, tiene que hacer condiciones del país Y condiciones de demencia Las dos cosas Entonces Lo que pasa es que fue todo muy natural Digamos que Mi abuelo comenzó fabricando juguetes Yo crecí Con los juguetes Y estaba O sea, tu abuelo ya fabricaba Claro Qué interesante Viene familia todo esto Sí, era artesano Y bueno, hacían juguetes Qué grosso Entonces Yo fabricaba Vendía algunas partidas Y de golpe Bueno, pinta Hacer Messenger Y bueno Y nos pusimos Y bueno Y salió Messenger Y después de ahí Fue tan fuerte Messenger Que bueno Explotó todo O sea, Messenger Fue una de las propiedades Que yo Más fuerte que vi en mi vida Incluso te digo Messenger en Argentina No quiero que malinterpreten No estoy hablando De que es mejor o peor Claro Sino Lo que pegó Exacto O sea, fue una cosa impresionante O sea Eclipsó todo el resto Yo me acuerdo Comprar a Messenger Mi vieja me compra a Messenger Al robot este De las tres cabezas Cuando yo veía Que lanzaba los puñes Más Era una locura Vos se le apretabas Un botoncito Que se le salía El spielder El spielder De la cabeza Espectacular Eso era genial Yo me acuerdo El primer comercial Que decía Koji está preocupado Tres nuevos robots Quieren destruir a Messenger Pero era Messenger Koji está preocupado Tres nuevos robots Quieren destruir a Messenger Gregor C3 Belgas P5 Y Brutus M3 Cuidado Messenger Puños atómicos Este capítulo Continúa en tus manos Con los muñecos Articulados de Playful Y bueno Ahí empezó la locura Y bueno Después Todo viene A continuación O sea Yo el otro día Conté Conté que Yo no O sea En ese momento No había No sé si sabían Que no había Google No había nada No tenía forma De entender Donde estábamos Incluso te digo más En el 88 Apareció el primer fax Si no había Telex Habían unas máquinas Así de grandes Que te comunicabas Entonces nosotros No sabíamos exactamente Qué es lo que venía ¿Cuántos empleados Por ejemplo ¿Con cuántos empleados Arrancaste? No mirá Messenger se armó De la nada De la nada Y habrán sido 40 o 50 empleados Para poder fabricar Yo me acuerdo Que la licencia Se la tomé a Plastirama En ese momento Vendía licencia Y en Eso fue en agosto Y en octubre Entregamos Que todavía no entiendo Cómo Es imposible ¿Por qué no? Los que diseñaron Y los matriceros Unos cracks Y bueno Sale por televisión Ya estaba Messenger estaba muy fuerte Yo tengo que Que decir algo Sí Para no Odio cuando la gente Se atribuye méritos Que no los tiene Yo no tuve mérito De que Messenger Estuviera caliente Messenger explotaba En Canal 9 Estaba Estaba Alguien tenía que hacerlo Eran dibujitos Que veíamos todos Como se dice ahora Alguien tenía que decirlo Bueno Alguien tenía que hacerlo Y bueno Chao Trae Salió y explotó Y de golpe De estar haciendo Un pibe tranquilo Que estaba Escuchando A Charlie Al flaco Empezaba soda Me gustaba También Era medio También por supuesto Al pelado ¿No? Sumo Pero era medio raro Tenía una sensación Encontrada Digo Sumo con Está bueno para ubicarnos En la época ¿No? Gustavo Se está ubicando Sumo con Con estos pibes No se quieren Y los redondos Y todo lo demás Bueno ahí Explota todo Cuando explota todo Explota O sea Cuando algo es furor Es furor Yo en Argentina Solamente Vi eso tres veces Mazinger Las tortugas Y este Y Pokémon Son las O sea Después Y Master of the Universe Bueno también Es otra cosa No se me enojen Los de Master of the Universe Porque siempre No 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 Master of the Universe Es lo más grande que hay Claro No quiero que me malinterpreten O sea Fue impresionante Fue bárbaro Fue brutal Y Top Toys Hice un trabajo Extraordinario O sea No hace falta Que lo digan No hace falta Que lo digan Por supuesto Pero digamos Que haya incursionado algo Y haya roto todo Muy pocas veces Pero ojo Gustavo Que pasó algo Muy copado Que yo me acuerdo Como chico Me transporto Me meto en el DeLorean Yo fui un cliente tuyo Directamente De Kenio Todos los productos Que ustedes hacían Yo los compraba Fui un cliente directo Así que ¿Cuánto te debo? No 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 Mirá Lo arreglamos con esta nota Dale Lo que le debés Es decirle gracias Por la juguete que te ha dado Por supuesto Te voy a decir una cosa Estaba con los Master of the Universe Pero de repente Salieron los Thundercats Empezó a andar Por todos lados El dibujo de los Thundercats Y empezó a sacarle lugar a He-Man Los Thundercats Empezaron de alguna forma A sacarle lugar a He-Man Error ¿Vos decís que no? No Escuchame ¿Qué pasó? El que rompió todo fue Massinger Pero no es que Sí, Massinger como caricatura Arrancón No, no, no Como juguete O sea Quiero que se entienda algo Porque si no Nosotros ¿Qué era competir? En ese momento Había No era que Top Toys competía con Playful competía con Nos dividíamos el mercado Cada uno tenía un mercado distinto Había espacio O sea que no es que nosotros Hacíamos Hacíamos La competencia No, para nada Pero la verdad es que lo que cambió todo fue Massinger Sí, pero los chicos O sea Thundercats Porque ¿sabés qué pasa? Thundercats Fue una evolución natural de Playful A un producto complejo Thundercats era muy complejo de fabricar Muy difícil Sí, claro Figuras muy buenas para la época Sí Los mecanismos Con esto, con otro Muy buenas Pero yo creo que Las comparaciones son odiosas Ahora El fenómeno fue Massinger Yo quiero que me interpreten Y que ¿Sabés qué pasa? No se puede comparar Master of the Universe fue Una línea fundacional del juguete O sea Fue la línea más Pero ¿sabés a lo que? Yo sé si se entiende Que dio lugar a todo el resto Entonces Pero ¿sabés a lo que iba Gustavo? Sí Que por ejemplo Motu Los Master of the Universe Eran un cuerpo Muy característico Los Thundercats Cambió eso Eran más estilizados Leono era más alto Mucho más alto que He-Man Bueno, justamente A ver Para poder competir con 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 Master of the Universe Sí El EJN en ese momento Hizo esto Ahora Esto también Dio lugar A una nueva era De figuras Distintas No eran No eran todos iguales Todas similares ¿Estamos de acuerdo? En ese momento También estaban Los Guerreros del Mañana Que también era Una industria nacional Que estaba por ahí Dando vueltas Es más ¿Vos sabías que hay un Hay un monstruo Seguramente lo sabés De los Guerreros del Mañana Que la matriz Es de Reptilio Si vos Si te recordás el monstruo Yo lo voy a poner ahí En las imágenes Ese monstruo de los Guerreros del Mañana Tiene gran matriz De Reptilio La verdad que no la tengo Y Reptilio no lo saqué ¿Por qué no salió en Playful? Porque era carísimo Muy difícil de hacer No Pesaba como media tonelada Muy definido Una de las mejores figuras De los Thundercats Mirá Las figuras de los Thundercats Se eligieron Fundamentalmente Porque era más sencillo de hacer O sea Tenías A los buenos que eran Leono Leono Pantro Y Tigro 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 Y eran fácil Sencillos Y después tenías Llaga No, pero Llaga y todos los demás Después Sí, ya son curros Como yo digo O sea Lo más importante Cuando sale Después estuvo el pinso Que se mezcló con Llaga Y Bengalí Que se mezcló con Tigro O sea Vos lo que hacés es Lo que hacés es Estirar la línea La línea importante Fue con Esa principal Y retiro Lo saqué Porque era muy pesado ¿Se entiende? Volviendo al tema Entonces Ya estábamos con Pantro Trá, 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 trá Entonces Se armaba una fábrica Muy grande Había 140, 150 personas Pintando Y bueno Y bueno Fue con Pero hubo una explosión No me digas que ahí Con Thundercats También hubo una explosión Interesante Estábamos todos Muy enloquecidos Con los tándares Sí Claro que sí Por supuesto Nosotros A ver Playful Todo lo que sacó Fue un éxito Joxa También fue un éxito Lo que sacó O sea Lo que quiero Lo que quiero decir Es que Hubo tres o cuatro empresas Que creo que no más Que lo que sacábamos Se vendía Y hubiera éxito Eran los 80 Los 80 Era eso Nosotros Cuando salía Cuando sale Rambo Me acuerdo Que estábamos a una noche Hablando con Julio El medio de la Joxa Digo Uy Salgo con Rambo No, no salga Porque mirá que yo estoy saliendo No sé qué figura salía Bueno A posteriori con 15 días No había problema ¿Me entendés? Mirá vos ¿Charlaban entre ustedes eso también? Sí, claro Mirá qué bueno Mirá qué bueno Entonces A lo que voy es a lo siguiente Fue una época dorada Del juguete No del juguete Fue una época dorada De la figura de acción Sí Eso es que es distinto Entonces Acá estamos todos Todos los chiquitos Que estaban jugando Estamos todos acá de adultos Por eso Por eso Por eso muchas veces A mí las comparaciones No me parecen Vos sos como una estrella de rock Ahora Sos una estrella de rock Directamente ¿O no? Es nuestra estrella de rock Del coleccionista Sí Se está sacando fotos Con todo el mundo Me operaron a corazón abierto Y ya estoy bailando Como ya Operaron a corazón abierto Como Jägger ¿No viste que Jägger? No, no Ah, bueno No, mirá Escuchame Yo lo que estoy tratando De hacer es lo siguiente Mi intención es que Sí Sepan lo que pasó Que Que haya Que tengan una visión real De qué es lo que pasó Con cada una de las líneas Claro Y a mí me interesa Fundamentalmente Llevar un mensaje El mensaje es que Todo se puede Hay que animarse Y que Muchas veces A mí me Yo quiero romper mitos Nosotros estamos Todo el tiempo Influenciados Con gente Muy exitosa Que está todo el tiempo Diciéndote lo grande Que fue Y que está en las charlas Este, acá Las charlas de allá Y vos decís Pero mirá ¿Por qué yo no puedo ser como él? Y yo lo que quiero decir Es que Todo en realidad Hay que estar En el lugar adecuado En el momento adecuado Y tener la energía adecuada Pero no hay superhombres No hay superhéroes Yo lo que quiero es sacarle A la gente Esa idea De los super tipos No, cualquiera Puede hacer cualquier cosa Hay que concentrarse en lo de uno Y darle para adelante Contame esto último Nada más Contame por favor Porque si no te hago esta pregunta Creo que me matan Sí Contame del acertijo En los superpowers Sí, te explico Yo pensando en mis nietos Dije Voy a hacer un producto Y voy a hacer 100 mil Y lo voy a tener en un depósito Como para que dentro de 30 años Voy a vender Esos 100 mil Qué bueno que habría estado A 30 dólares Habría estado bueno eso Mirá Ya lo saben Ya lo conté ¿No te quedó algún acertijo? No Era muy fácil Ustedes no tienen ni idea De lo que fue Batman Batman fue impresionante ¿Qué pasó? Nosotros teníamos La línea de superamigos Y estábamos saliendo Con superamigos Y me dan La peor noticia Me llaman por teléfono De la oficina de Warner Y me dicen Mirá Va a salir la película En octubre No me vayan No me vayan No voy a matarte Quiero que me hagas un favor Quiero que les hables A tus amigos de mí ¿Quién eres? Soy Batman Claro Entonces me mató la película Claro Entonces qué pasa En agosto sale el programa de Mazuka Obviamente Y bueno Yo lo esponsoreaba Le dabas todo Yo quería ganarme Los premios que daba Que eran impresionantes ¿Y qué pasó? Todas las cajas ¿Qué pasó? Pasó lo siguiente Primero la línea de superamigos Es una línea antigua Entonces Quiero que entiendan Quiero que entiendan que antes El crack era Superman No Batman Claro Sí, sí O sea Superman Toda la línea de superamigos Si ustedes ven los comerciales viejos de Kenner Para mí me sigue siendo Superman Ustedes vean los comerciales viejos de Kenner Y van a ver a Superman Como el principal Sí ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces Y después como accesorio Batman En el 89 con la película Cambia todo Sale el programa Mazuka Se ponen los A Batman le sacan a Robbie Y pasa a ser el crack No, no, no Pero la película no fue lo importante Lo importante acá fue el programa Que además empezaron a salir Otra vez las series de los 60 Y entonces explotó Batman Entonces yo necesitaba productos de Batman De Batman Porque me pedían más de Batman Entonces yo hacía un surtido de Batman Y bueno Y en ese momento La verdad, la verdad Yo no puedo decir exactamente A quién se me ocurrió A quién no se me ocurrió Yo conociéndome Lo del acertijo Lo del acertijo Conociéndome Si alguno de los chicos Porque yo tenía un departamento de arte Para hacer máscara Muy grande, importante Había 6, 7 personas Expliquemos esto por las dos Para quien no lo sabe El acertijo salió solamente acá en Argentina No existió en otras partes del mundo En Los Superamigos Fue un Directamente fue realizado por Playful Y es un personaje bárbaro Está basado en lo que era Linterna Verde Acá está la versión nueva Esto está gracias a Playful en realidad Después bueno Ahora lo sacó Mattel Pero esto gracias a Playful Fue creación de Playful Era Linterna Verde Lo pintaron todo Le hicieron los signos de interrogación Es más Si ustedes se fijan El del Vintage Se les llega a ver el anillito De Linterna Verde Porque ellos aprovecharon todo lo que es el molde Para hacer al acertijo Y hoy en día el acertijo es una de las figuras más buscadas Acá lo tenemos Miren Ahí se ve bárbaro Y está basado en Linterna Verde Ahí está Estos que estamos viendo Ahí está Estos que estamos viendo Son dos de la extraordinaria colección Mostralo ahí De Mario Núñez De Superamigos Cruz del Sur ¿Estamos? O sea Paso el aviso del chivo Porque la verdad que Mario De todo para mí Porque me ayuda todo el tiempo Claro Mario Núñez Superamigos Cruz del Sur Entonces De este producto Hicimos este producto Una locura Ahí está Esto es puro ingenio argentino No, tampoco Puro ingenio argentino Siempre exageran Es que No, pero Pero es así Los argentinos siempre No, no exageran Ante la crisis Siempre creamos cosas nuevas ¿Por qué no? Ese era un despelote Teníamos que sacar líneas Había que hacerlo Y se había que hacerlo Salió Y Es una locura Y fíjense algo Es hermoso Bueno Gracias Mario Les quiero Está buenísimo A ver Quiero que vean una cosa Mostrarnos Esto lo sacó Matel Y lo me da que a esto, ¿no? Sí Fíjense Que hay una diferencia Importante A ver Interesante Teníamos una broma interna Nosotros la hacíamos también Usted fíjense Donde tiene el signo De interrogación Este Este no Los chicos que eran Eran siete chicos De máscaras Y todo lo demás Hicieron esto Para jorobar Cuando me lo traen Le digo ¿No lo pueden hacer En el otro lado? No Dice No en estos lugares Que tenía el acertijo Entonces Muy bueno De esto nadie habla Pero esto es así Claro Muy bueno Muy buenas alegrotas Me encantó Bueno, ¿y qué pasó? Y los chicos se mandaron Le dije Vamos para adelante Y me dice Y hay que pedir permiso La licencia Te lo doy yo Vamos para adelante Y después Bueno, vamos a hacer un anuncio especial A ver, vamos a hacer un anuncio especial para poder comprar las figuras. Cómo enlo ahora porque en diciembre no lo van a necesitar más. Chicos, yo trato de pasarles toda la información. Yo todo lo que usted me alcance lo voy a hacer porque la verdad es que para mí ustedes son volver a vivir. Les doy un detallito más. Si no me pasaron mal la info, usted es primo de Capusoto. No te contesto, no me tuteaste. ¿Sos primo de Capusoto? Somos primos, sí. Somos primos segundos. ¿Quiere que lo tutee? No, sí. Sí, está muy bien. Lo que pasa es que Diego es un crack, entonces... Qué grande, qué bueno, qué bueno eso. Es un crack. Bueno, nos despedimos acá con el maestro, el fabricante de Playful. Estuvo acá, pasó por volver al juguete, amigo. Muchos cariños. ¡A la vez! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Miren que belleza, está aproximadamente 25 mil pesos, recuerden que acá el dólar está más o menos un dólar y 46 pesos aproximadamente. Miren el tamaño, cuánto medirá aproximadamente? 48 centímetros, aproximado. Una belleza, una belleza. Estamos viendo lo mejor de la faa. A ver qué querés mostrar? Mira estas figuras, son para hacer custom me parece. Ah muy bueno, a ver qué es esto? Podés hacer tu propia figura. Me encantaría hacerme tipo Kiari Flash. De Bandai? De Bandai, están buenísimas. Me gustó esto, todas las pintadas, se le pone como un diseñador. Si detrás te muestra todos los accesorios que trae, trae la base, la espadita, computadora, pistola. Muy copado. Para el que le gusta dibujar y tener un mundo. Interesantísimo, interesantísimo. Mirá, ahí hay más. Muy bueno lo que descubriste ahí, Kiari. Me gustó, eh? Estamos acá con Moro Vlog, un canal colega. Nos encontramos acá en la faa. Cómo están, chicos? Cómo están? Todo bien, todo bien. Y qué les parece la faa, el evento? Espectacular. Espectacular. Nos gusta mucho, ya es la segunda vez que venimos. Participamos siempre del grupo del Colo. Sí. Yo soy ya súper habitué. Habitué ya del grupo. Y la verdad que la pasamos muy bien. A mí, particularmente, el coleccionismo me encanta. Y bueno, a Moro, que ella tiene más de otro palo, pero la estamos haciendo. Vos tenés tu canal? Yo tengo mi canal. ¿Cómo se llama? Bueno, el canal principal es Moro Vlog. Y después, ahora este que es el secundario, es Moro Vlogs. Que hace ya, Moro Vlogs, creo que hace como dos años más o menos que estamos con Moro Vlogs. ¿De qué trata Moro Vlogs? Estilo? Es más que nada, es un contar un poquito a la gente para que nos conozca a nosotros. Hacemos blogs diarios, no diarios, pero de semanales. Y mostramos nuestra salida, un poquito de lo que hacemos nosotros. Generalmente. Claro, generalmente. Generalmente, muy bueno. De todo un poco. Y últimamente sí, estamos incursionando más en el tema de coleccionismo. Vamos a lugares, bueno, ya nos hemos encontrado en otros lugares. Claro, varios lados. Porque yo soy un apasionado de esto. ¿Vos coleccionaste He-Man? Coleccionó He-Man. O sea, conservo aún los de nuestra infancia. Claro, que ya es más de 30 años. Tengo como... Arranqué con los 34, 35 que me quedaron de chico. Jugados a morir, pero impecables porque los cuidaba mucho. Bien. Y bueno, durmieron en unas cajas como 20, 25 años. Hasta que salieron y despertaron. Despertaron. Buenísimo. Como a todos nos está pasando, más que nada en esta época, nos agarran esa nostalgia. Sí, sí. Bueno, amigos, ya saben, pueden seguir el canal de Moro Love y Moro Blog, que lo hacen juntos. Síganlos, que está bueno. Es lindo siempre tener una unión de canales. Eso está copado, más en el coleccionismo. Tener buena onda, que es lo que siempre decimos, inculcamos acá en volver al juguete. Exactamente. Muy lindo y gracias por el espacio. La verdad, un placer. Muchas gracias a ustedes. Y nos vemos. También vamos a estar en una nota en el canal de ellos, así que nos pueden ver. Van a estar en el canal de Moro Blogs, así que van a salir los chicos de Volver al Juguete. Y bueno, suscríbanse al canal de Volver al Juguete, por favor. Lo mismo. Denle like y compartan el video. Ahí está, ahí está. Eso es lo que nos ayuda a nosotros los youtubers. A que por favor compartan los videos para que la gente lo pueda ver. Claro, y nos anima a seguir subiendo contenido. Exactamente. Exacto. Seguimos en Volver al Juguete, amigos. Nos vemos. Estamos acá nuevamente en el puesto de Luigi 3D Print. Siempre hay cosas nuevas. Y le voy a hacer una compra que está buenísimo. ¿Cómo estás, Luigi? Todo bien. Mirá, mirá lo que es esto, Romy. Mirá lo que voy a comprar. Batumcat. Con la basecita como para ponerlo, presentarlo ahí en la colección. Decime el precio que está, Luigi. Mirá, yo esto lo estoy vendiendo a 350 aproximadamente. Y acá para el amigo Super Precio 150. Ahí me hace un precio. Me hace un precio para Volver al Juguete. Este va a ir ahí. Es el gran canal de YouTube. Claro. Es lo que se viene. Muchas gracias, Luigi. Así que bueno. Esta es la cacería de Volver al Juguete de hoy, acá en la SPA. Y después contame de este Ordax. Ah, este es el monstruo. Es uno de las criaturas vehículos. Todo hecho en 3D. Fíjese lo que está avanzando la impresora 3D. Es bastante complejo conseguirlo, el original. Y este está bastante bueno, bastante parecido al original. O sea, tiene mecanismos. El original tiene mecanismos, tiene muchas cosas. Me llama la atención, Luigi, lo que está avanzando la impresora 3D. Ya hacer un vehículo entero, directamente, es algo que... Y ya hice varios. Hice una Windrider como para los classics. Claro, la Windrider. ¿Qué precio tiene este, Luigi? Y este está 1500 pesos. ¿1500 pesos? Sí. Buenísimo. Mirá este Skeletor. Ah, tipo Funko Pop, un estilo así. Funko Pop, buenísimo. Buenísimo. Luigi trae cosas nuevas. Siempre trae cosas nuevas. ¿Sabés alguna cosa nueva más que vea? Ah, mirá. Muy buenas. Ah, ahí está. Esto quería mostrar. Mirá, Romi, qué lindo. Una cabeza para Batacad y el casco para Batacad Vintage. Para el que no tiene... Muchos vienen sin el casco. Es el mismo. Te compras a Batacad y le metes el casco de Vintage. Ahí es. Si te falta el casco, se lo pones en la impresora 3D. Y después vienen estos que son más para adorno. Para un custom, un adorno, viste. Claro, excelente. Bueno, eso quería mostrar porque Luigi tiene de todo. Ahí, una bolsita nueva siempre pariga. Acá parte del... Es una puerta de Grayskull. Tiene de todo. La verdad que siempre quiero mostrarlo porque está buenísimo. Luigi 3D Spin, un capo, amigos, ya saben. No. 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 la están desarmando, se están yendo todos. Mirá cómo se llevan las cajas, mirá. Ahí se van las señoras, se están yendo todos. Somos los últimos. Estuvo buenísimo, charlamos con el fabricante de Playful. Y yo cada día más estoy aprendiendo muchísimas curiosidades. De coleccionismo, eso es lo lindo, ir aprendiendo. Bueno, amigos, espero que les haya gustado el video. Denle like, suscríbanse. Y como nos despedimos, ¿cómo nos vamos a despedir? Nos vemos en el futuro. Gracias.